Bueno, hoy día es un día bien, bien fuerte para muchas personas, especialmente para Gloria Estefan. Su madre falleció ayer martes. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Esta nota es un poco muy triste, pero sabemos que siempre pasa así en nuestra vida humana. Gloria Estefan, la cantante cubanoamericana, puso unas fotos y unas palabras ahí en las redes sociales diciendo que su madre había fallecido. Y estas son las palabras que ella puso. Bueno amigos, muere en Miami a los 88 años Gloria Pajardo, la madre de Gloria Estefan. Ella falleció anoche el martes tras permanecer más de dos semanas en el hospital. Su hija Gloria Estefan lo dio a conocer en un mensaje en sus redes sociales, en el que ella agradeció el cariño de toda la gente que le quería. Aquí está la foto donde ella pone ahí desde sus cuentas de redes sociales. Y ella puso esta foto. Ella dice también, esta noche a las 8.19, perdimos a mi queridísima madre. La inigualable Gloria Pajardo, que se fue llena de paz y rodeada de sus hijas, nietos, yernos, amigas más cercanas. Bueno amigos, sabemos de que las cosas son así cuando a nosotros nos llega ese momento. Sabemos de que nos vamos a ir allá con Diosito. Espero que todas esas personas que están ahí todavía luchando para salir adelante siempre se mantengan bien, con buena salud y puedan lograr lo que siempre se han prometido. Pasarla con la familia, disfrutar a los niños, disfrutar a sus hijos, disfrutar a los nietos. Deseo que nosotros tenemos ya como Padre. Bendito sea, que descanse en paz. Sabemos que estás en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y con nuestra Virgencita de Guadalupe. Y con todos los santos. Bendiciones, Gloria Estefan. Cuídense mucho y apoyándolo a todos ustedes. Nos vemos pronto amigos. Suscríbanse al programa de videos. Y yo soy un guys, Víctor Carabeo. See ya. Víctor Carabeo.